Lizardo González, bueno, localidad de Yapeyú, entrega de viviendas dentro del sistema del INVIC. Así es, en este caso 20 viviendas a través del plan provincial de vivienda, de demanda libre, con fondos provinciales, 20 viviendas, que bueno, realmente muy linda la terminación y bueno, estar entregando, como decía el gobernador, 10 hogares, 10 familias de Yapeyú, bueno, muy contentos de parte del instituto y del gobierno de poder cumplir con los compromisos asumidos en su oportunidad con el gobernador, ¿no? Hace exactamente un año se habían estado entregando también 10 unidades habitacionales, en ese caso era parte del Oñendibé, ¿no? Claro, exactamente, y bueno, ahora estamos firmando un convenio nuevo por 10 viviendas más, así que un compromiso del gobierno de la provincia de aportar los materiales a través del instituto de vivienda y la municipalidad a través de su intendente, poner la mano de obra y todo el apoyo técnico que establece y que da el INVIC a todas las localidades del interior, en este caso en Yapeyú, va a ser una más, bueno, muy contentos de poder estar trabajando con todos los municipios, ¿no? En esto es interesante poder combinar, digamos, las viviendas de demanda libre con el programa Oñendibé e ir circunscribiendo cada vez menos esa demanda que había de viviendas en muchas localidades del interior. Así es, yo le decía mención y le comentaba al gobernador, estamos interviniendo en 65 localidades de la provincia, en todo el interior provincial, estamos con presencia del instituto de vivienda y del gobierno de la provincia, una apuesta muy fuerte del gobernador, del doctor Gustavo Valdés, de lo que es el convenio de Unión de Ivey, con un esfuerzo económico de más de 700 millones de pesos de la provincia, con fondos de la provincia, y destinar a cada uno de los municipios con 10 viviendas, y después en este caso el plan provincial de vivienda que son de este tipo, que es otra característica, también invirtiendo con recursos de la provincia, y comenzando también con lo que es casa propia, que es de Nación, que había firmado el gobernador en su oportunidad un convenio de 800 viviendas en febrero del 2021, y después de un año y medio recién se están empezando a ejecutar las viviendas de Nación, por eso yo hacía mención cuando hablé de que el gobernador decidió no esperar las casas de Nación, sino que largar propio sistema de vivienda, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y que está permitiendo achicar por ahí esa demanda que había, disminuir esa demanda que había, sobre todo en el interior. Así es, tener presencia en 65 localidades con 10 viviendas en cada una de ellas, realmente una satisfacción muy importante para el gobierno de la provincia, y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no?